¡Grimlock! Los tipos que estaban por aquí dando vueltas y molestándome Wait, ¿qué? ¿No hay nadie? ¿Y ahora sí puedo caminar? ¿Qué? Ay, por Dios ¿Es en serio? O sea, tengo... ¿Pero qué tengo que hacer entonces? ¿Por qué no puedo...? Dios mío A ver, uh... No, espera A lo mejor ya alcanzo Ah, sí No, ¿qué? No, pero tiene que poderse A ver No No ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hice! ¡Yay! No te cuides de cómo lo hice, pero... No importa A ver Voy a intentar algo Ahora es cuando aparecen, ¿cierto? Ahora es cuando aparecen los tipos No No ha aparecido nadie Esto es sospechoso Ahí Ahí están los tipos Ah, ok Espera ¿Qué tal si lo lanzo? ¡Ja, ja! ¡No! No me lo quites Es mío Mi cubito Esto me cambió la spa Por si acaso Ah, puedo lanzarlo Ok ¡Ja, ja! ¿Explotará? Si lo lanzo Ahí ¡Bum! De ser así podría haber usado a... A Bumblebee sin problema Au A ver ¡No! ¡Aléjense! ¡No! 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 ¡Basta No molesten Y... Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora vienen los tipos con los tanques Muy mal esos tipos A ver Vengan Vengan aquí ¡Acá te cuy! ¡Ja, ja! ¿Qué tal eso? ¡No! Permiso ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Que no desaparezca ¡Que no desaparezca! ¡What the! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Dios mío ¡No! 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 ...suggests ...that this energon ...has regenerative properties ...after exploding ...it will regenerate ...for multiple uses Ok 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 Ah He's eating a night Ok 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 Ahí ¡Boom! Eso que ¡No! ¡Ahhh! ¡Ya! Ok A ver, ¿puedo tomarlo así? ¡Ah! ¡Puedo tomarlo así con el lento! No, espera, espera ¡Oh, qué adorable! Bueno, ¿qué tal si... Dejo que se acerquen ¡Toma! ¡Nope! 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 Si se aparece no importa Quiero...quiero destruirlos antes de que... Antes de que sigan... ¡Ahhh! ¡No! ¡Déjame! Ya, murió Bien ¡Oh! Sigue aquí Muy bien Espera, creo que podría tomarme una pota Para no morir Objetos ¿Quito reparación? Sí, sin cuenta Con eso... Con eso aguantaré supongo Ya viene otro ¡Hola! A ver... Ahí... ¡Toma! ¡Woohoo! ¡Noooooo! No me preocupa que desaparezca Lo que me... Ah... Bueno, por lo menos tenía uno de estos Bueno, por lo menos tenía uno de estos ¡Toma! Pensé que desaparecería esta opción ¡No! Eh... Objetos Kit de reparación Sí ¿Alguna mejora quizás de defensa? Eh... Mejora valor, mejora velocidad Descarga Habilidad Resisten... ¿Resistencia? No... Eh... ¿Resistencia cuenta como defensa? No estoy seguro No... Vamos a usar otro más por si acaso ¿Ya murió? ¡Ya murió! ¡Bien! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Sigue el cubo! ¡Ah! ¡Hermoso! No, espera, quiero transformarme A ver... Tomo las monedas Me lo llevo así ¡Qué lindo! A ver... Y... Lo pongo aquí ¡Ah! Pero ahí es morado, es rosado, no sé ¡Oh, oh, oh, oh! Ok ¿Quién viene ahora? ¡Ah! ¡Es Starscream! ¡Oh, por Dios! He esperado mucho tiempo que llegase el día... ¿Ah? Llegase el día en el que lucharamos... A solas En el que demostrar a Megatron... Que soy digno Eh... Ok Hola Starscream... Grimloca pa' churrarte como si fueras lata de gelatina ¡Ah! ¡Qué lindo! A ver... ¡Wow! A ver, Starscream... Ya te queda un poquito... ¡Nope! A ver, ¿te puedo agarrar? ¡Lo puedo agarrar, lo puedo agarrar, lo puedo agarrar, lo puedo agarrar! ¡Chuta! ¡No! ¡Wow! ¡A ver! ¡Toma! Justo aquí ¡Boom! ¡Chuta! Ah... Creo que debería tomarme una pota... Otra vez... No, 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 este no es... Este es el menú... Objetos... Ah... Reparador... Sí... Este... ¡Ven pa' acá! ¡Me están ganando! Y... ¡Ven pa' acá! ¡Ja! ¡Ah! A ver, a ver, a ver... ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Diablos! Un dinosaurio contra un... Avión... No es justo... ¡Ven aquí! ¡Nyaaaah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué lindo! ¿Eh? ¿Qué fue eso? Pensé que lo iba a agarrar, pero... No... No... Esto no está bien... Necesito algo teledirigido... No sabía que iba a pelear contra aviones... ¡Ven aquí! ¡Nyaaaah! 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 Tengo una idea... No... Mala idea... ¡Chuta! ¡¿Qué?! Tan... Espérate... ¿Me queda alguna otra pota? Objetos... Sí... Ven aquí Ven aquí ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? ¿Dónde está? Voy a morir Necesito ¿Me queda solamente la G? Sí me queda la G Únicamente, bueno, pero ya está casi muerto No, ese Ujujuy Tengo que alejarme de los Disparos Ahí está Ven aquí, no, fallé Se escapó justo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ven aquí Eso, eso, eso ¡Ahí está! Hola, gato ¿Qué pasa, gato? ¿Qué pasa, gato? Un segundo Ok, volví Ah, mi gato tenía hambre Así que debía alimentarlo Como buen autobot que soy Chuta Chuta ¿Qué? ¿Qué? A ver Ahí ¡Bum! Y ¡Jopa! ¡Demonios ¡Jaja! ¡No, no, no! ¿Qué? Ahí lo pillé ¡Uh! ¡Ven aquí! Y ¡Patada! ¡Dé una patada! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Esto es malo! ¡Nya! ¡Nya! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Otro día, Autobot! ¡Wow! ¡Mira cuántas cosas me dejo! ¡Qué lindo! ¡Nya, nya, nya! ¡Esta chatarra está oxidada! ¡Jejeje! Dirigta a la isla ¿Dónde está la isla? Grimlock no sabe ¿Dónde está el puente? Espera, wow, me acaban de dar algo muy lindo, ¿qué más? Un saludo para Juan Forastieri, Ricardo Rojas, J. Samuel Romero G., Tom Papi, Matías Espirosa Urrea y para Camincino 44G, recuerda que los primeros en comentar este video recibirán saludos en el siguiente episodio, ah cierto, sigue mis redes sociales, suscríbete, comparte, dale like Y ya probé esa espada de fuego y está bacán